buscas vídeos tutoriales donde te brinden información sobre dios has llegado al canal indicado amistad y tecnología te presenta su más reciente vídeo tutorial recuerda si el contenido del canal te es útil suscríbete comparte deja like y no olvides activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando el canal esté estrenando sus vídeos comenzamos en 2 hola qué tal a todos nuestros suscriptores de youtube el día de hoy venimos con un vídeo tutorial donde les voy a explicar cómo utilizar las reacciones de whatsapp que es una nueva función que se va incluyendo en las más recientes actualizaciones de la aplicación ya mencionada vamos a explicarles cómo utilizar estas reacciones tanto en android como en iphone ok vamos a tratar de que el vídeo sea breve antes de comenzar con el vídeo tutorial como siempre quiero mandar un saludo a todas las personas que nos apoyan a todas las personas que le dejan like al vídeo tutorial gracias por compartir y gracias por apoyarnos a que el contenido de amistad y tecnología llegue a más personas y bueno ahora sí sin más vámonos con el vídeo ok y bueno en este caso vamos a comenzar con android después vamos a pasar con iphone y vamos a mostrarles en este caso cómo son las reacciones las reacciones de whatsapp a un mensaje vamos a entrar a whatsapp en el localizador inicio de guanui perfecto aquí estamos ya en el icono de whatsapp vamos a dar doble toque sobre el icono whatsapp buscar fuera de localizador y aquí nos aparece el cuadro para buscar vamos a ir a la lista de chats a mí josé carlos 11 y 16 páginas m hola perfecto aquí tenemos un whatsapp que es de un servidor yo envié el mensaje a este número vamos a dar doble toque para entrar al chat whatsapp mensaje editar casilla fuera de la lista pero perfecto aquí nos encontramos en el cuadro de edición como ustedes pudieron percatarse yo envío un mensaje donde digo hola vamos a subir hasta ese mensaje hoy hola 11 y 16 páginas m ahí está para enviar una reacción a este mensaje es necesario mantener presionado el mensaje es decir vamos a dar doble toque y el segundo es sostenido ahí está ventana emergente pulgar hacia arriba fuera de la lista y nos aparece una ventana emergente la cual dice pulgar hacia arriba corazón rojo corazón rojo si da si nosotros damos flick hacia el lado derecho nos dice las distintas reacciones cara llorando de felicidad cara llorando de felicidad cara con la boca abierta cara llorando manos en oración y esta sería la última son muy pocos yo pienso que conforme salgan las actualizaciones pues se va a ir este mejorando en esto vamos a mandar manos en oración manos en oración seleccionado whatsapp hola 11 y 16 páginas m ahí acaba de llegar la reacción a mi número ok perfecto aquí ya nos salimos de el chat y ya también nos salimos de la aplicación de whatsapp ahora vamos con el contrincante que es el iphone y vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es mandar estas reacciones en iphone ok vamos allá te invitamos a suscribirte al canal amistad y tecnología de igual manera agradecemos por cada like que nos dejan en cada uno de nuestros vídeos ok perfecto nosotros vamos a buscar aquí en iphone el icono de whatsapp vamos a dar doble toque sobre el icono de whatsapp whatsapp editar botón y vamos a buscar el contacto al que yo le mande mensaje perfecto perfecto aquí está lo que es el mensaje que nosotros escribimos vamos a dar hacia abajo hacia donde está el botón de home con un solo dedo aquí donde dice reaccionar vamos a dar doble toque y aquí al igual que en android nos aparecen las opciones son las mismas opciones son las mismas opciones son las mismas opciones no cambia ninguna no hay más no hay menos tanto en iphone como en android son las mismas vamos a seleccionar pulgar hacia arriba pero aquí si hay una diferencia aquí si nosotros damos flick hacia el lado izquierdo pulgar hacia arriba pulgar hacia arriba pulgar hacia arriba no se mueve en android pues si puedes dar la vuelta creo vamos a dar hacia el lado derecho corazón rojo cara con lágrimas de ale cara de sorpresa con la boca cara llorando manos apoyadas una contra la otra destacar nos aparecen todas las demás opciones que dejamos atrás y las que nos faltan responder reenviar copiar info eliminar eliminar hasta donde dice eliminar ok aquí si nos aparecen todas las opciones que menciona el dispositivo vamos a dar hasta donde dice pulgar hacia arriba pulgar hacia arriba y vamos a dar doble toque chat botón atrás aquí está mi mensaje estamos grabando un video tutorial para el canal amistad y tecnología reacción pulgar hacia arriba botón reacción pulgar hacia arriba y si nosotros quisiéramos eliminar o cambiar la reacción solamente entramos otra vez en la opción de reacción seleccionamos otra reacción y la podemos cambiar reacción pulgar hacia arriba botón si quisiéramos eliminar esta reacción solamente nos vamos otra vez a reacción y donde dice seleccionado pulgar hacia arriba desmarcamos y automáticamente se quita la reacción aquí cabe aclarar que es reacción por mensaje no podemos enviar más de dos reacciones en un solo mensaje la podemos cambiar sí pero no podemos enviar muchas reacciones en un solo mensaje sin más yo llego a la parte final de este video tutorial esperándose al agrado de todos ustedes esperando que se sigan suscribiendo que le den like a nuestros videos tutoriales y sobre todo que activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando el canal de amistad y tecnología está transmitiendo sus estrenos muchísimas gracias y nos estaremos escuchando en un próximo video tutorial más hasta la próxima por el día de hoy llegamos al final de nuestro video tutorial no olvides suscribirte si aún no lo haces dejarnos un like a nuestros videos tutoriales y compartir para llevar nuestro conocimiento a todo el usuario que lo requiera nos escuchamos en un próximo video tutorial ¡Gracias!